Y te cuento algo más. Ahora he visto que el señor se ha violado en el caso de Keiko el debido proceso. ¿Por qué, Karina? El juez natural, el fiscal natural, está determinado por ley. Tú no escoges tu fiscal, tú no escoges tu juez para que te investigue. Esa es una garantía mínima del debido proceso. ¿Y esto lo dice porque cambiaron a José Domingo Pérez de corrupción? Antes de eso, mira lo que dice Villanueva. Yo tuve que hacer la entrevista, le pregunté a Girao si conoce a un fiscal valiente y loco que quiera investigar a Keiko Fujimori. Y me trajo a Domingo Pérez y yo lo entrevisté. Eso se traduce en la manera siguiente. Se ha hecho en el Ministerio Público, bajo la anuencia de Pablo Sánchez y Ábalos, se ha hecho un casting para elegir y escoger un fiscal para que investigue a Keiko Fujimori. Eso es delito, eso viola todo el proceso sobreviniente. Y eso lo permitió el fiscal de la Nación, lo permitió el fiscal Vela, que también... Todos, todos lo han permitido. Y todavía lo traen de otro lado. Y fíjate, y es corroborable. Vean si sigue cobrando el bono. Él ha dicho que sí, hoy día, en su conferencia de prensa. Es que no va a decir lo contrario. ¿Por qué? Porque todo eso es rastreable. O sea, todo eso es rastreable y corroborado con hechos y con documento público. Por eso ya ha salido este señor, este secuaz, yo le digo secuaz, porque es una presunta organización criminal que tiene que estar felizmente que hoy día, espero que la Autoridad Nacional del Control, tome medidas urgentes de suspensión contra Vela. Tú me dirás, ya está suspendido. No, pero eso por otra causal. Que lo suspenden funciones, se añadirá una suspensión más. Y también a este secuaz, José Domingo Pérez. Y a su vez, quien también debe de actuar es el fiscal, me gustaría que lo entrevistes, Jorge Chávez Cotrina, un extraordinario, uno de los pocos fiscales objetivos en el Perú. Contra el crimen organizado. Esto es un crimen organizado. Esto es un crimen organizado. Es una asociación, es una mafia.